Grave situación en México en el contexto del debate a la reforma del Poder Judicial. La sesión avanza en el Senado en medio de acusaciones en contra del partido oficialista, del partido Morena, por abrir procesos judiciales en contra de senadores que tengan causas abiertas. La discusión inició, se encuentra en un punto de no retorno, solo queda votar o rechazar. Jorge Chaparro, periodista de nuestra cadena aliada Meganoticias, tiene información. Jorge. Y Dania, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues déjame explicarle un poquito al auditorio por qué ocurre esta situación. En este momento el Senado de la República debe contar con por lo menos dos terceras partes de los senadores presentes. Si son 128 los legisladores, se requieren 86 para aprobar una reforma a la Constitución Política de nuestro país, de México. Esto no lo tiene Morena. Tiene 85. Le hacía falta un senador. Le hacía falta un senador o que se ausentara o que votara a favor de ellos. Bueno, pues ellos empezaron a hacer esta presión sobre los legisladores, sobre todo de los partidos... Es evidente, Miguel. No hay que tratar de venir aquí a defender lo indefendible. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario porque te estuvimos llamando todos, incluido el presidente de la Comisión Política, Santiago Krill, también muy amigo. Y nunca, ni siquiera la llamada. Y bueno, y Dania, pues estas acusaciones han sido fuertes entre los legisladores Marco Cortés de Partido Acción Nacional y el propio Miguel Ángel Llunes, quien sustituyó a su hijo Miguel Ángel Márquez Llunes para... De ser así, se abrirá...